Este es un proyecto de 50.000 metros cuadrados de naves, son dos edificios de 25.000 metros cada uno y cada uno de los edificios tiene 5 módulos de 5.000. En total hay 10 módulos de 5.000 metros. Estamos ya en fase de comercialización a través de una empresa especialista, ya están empezando a llegar gente interesada. Es un tipo de proyecto que busca el operador logístico mediano, por los módulos de 5.000 metros, aunque si llega un operador más grande somos capaces de unir hasta un edificio 25 o incluso gestionar todo el parque. Confiamos en tener las obras terminadas entre marzo y abril para tener ya las licencias y los permisos necesarios y a partir de ahí los operadores que ya están empezando a interesarse empezar a formalizar contratos.